Te ando esta noche, saludosita. Esto se titula Rogelio Leal. Y solo aquí en la casa de Pisto Perique Música, compadre. ¡Y no es tu pinche abone! ¡Y continuamos con una de las grandes! El compadre del acordeón Manjus sexto y la tambora Un hombre de Nuevo León Que hermosillo sonoro Como es un hombre del acción Carga su ametralladora Como todo hombre cabal Llega y sigue siendo el rey Se llama Rogelio Leal Vecino de Monterrey Es agente federal Y así respetar la ley Al mirado por su gente Llego a ser el comandante Saben que es hombre valiente Y siempre ha salido amante Él muy seguro se siente Por eso sigue adelante Señores, estamos totalmente en vivo El piso Perique Música y así se vive Todos los lunes Todos los hermanos espinosas Salud Y así son de ganchados Y así son de ganchados Como dice su apellido Que lealá toda la causa Hace temblar al bandido Que anda dentro de la mafia Hay muchos que destruyen Que ahora en toda su desgracia Ya me voy, ya me despido O se le vaya a olvidar El muy bonito y hermosillo Con su hermosa catedral Adiós todos mis amigos También a Rogelio Leal Música Llegaron a Coliacán Y se enterran en la sierra Buscaban al emerald Y al detrás de esa fiera Y los perros adiestrados No dan con su madreguera Música A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Música Siempre recordar el nombre De su compadre querido Que ha provocado un coraje Por lo de amado Carrillo Música Siempre que se llega El triunfo Atrás de él viene la envidia Música El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Y si el gobierno A afrasarlo Se le doy un poco de hormiga Música Música Quien sabe hacer bien las cosas Siempre ha de evitar el problema Música Y si apetece la miel Hay broncas con las colmenas Y si anda alguien con la ley Que protege de esa tierra Música Colmenas muy afumadas Que no te ven al peligro Música Saluda a mi compa 4 El mejor de sus amigos Como un hombre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Música Un pétate fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Música El que amo Música Y te quedas Para mi mayor esperanza Con este cuerno de disco Rayo el pento por mi raza Música Música Muchas gracias Muchas gracias Gracias por el aplauso Gracias Oye la verdad